Hola, soy Valery Urai, soy parte de los finalistas de Locutor 40, estamos en Arenas de Multiplaza Escazú, así que estamos acá viendo a ver qué compramos, qué escogemos, cuáles son nuestros gustos, para que nos sigan conociendo más, para que sigan viendo más o menos como somos, así que sigan... ¿Qué pasa? Por Dios, ese fue Santiago, estamos aquí pasándola súper bien, así que sigan con nosotros. ¿Qué gente? Yo soy Boga y estamos aquí en Arenas, vamos a comprar ropita nueva para vernos bien, para vestirnos bien, para la final. Bueno, yo escogí a estas dos. Hace mucho no tengo un cambio de guardarropa. Sí, a seguir comprando ropa. Buenas Comunidad 40, yo soy Santi, estamos acá los cinco finalistas en la tienda Arenas de compras. Nos vinimos a escoger, está dificilísimo, yo no sé qué hacer, no sé qué voy a escoger. Y aquí ando vacilando a Valery y ahí veo a Josue que anda ligando, pero bueno, estamos acá en Arenas, pasándola súper bien. Valery y yo andamos poniéndonos y quitándonos cosas. Todos, todos tenemos un estilo diferente y nos tenemos que elegir, así que... y está complicadísimo, así que sigan con nosotros para ver qué al final, qué es lo que nos llevamos. Quiero decirles que me acabo de encontrar acá, hasta Escazú, a una amiga muy especial de los 40. ¡Idéntica a Silvana! Yo soy Santi y si querés que yo sea Locutor 40, marca al 4040 y manda la palabra Santi y así me apoyas. Envíden, por favor, mi nombre, con la palabra Eve al 4040 y de verdad, Arenas, súper bien. Y mandar Josue al 4040, súper importante y bueno... Así que si me quieren ir a los 40 principales, envíen Vale al 4040, por favor. Por ahora, manden boga al 4040. Y aparte, bueno, contarles que esta semana, bueno, lo que queda esta semana y también la próxima, ellos van a estar ya regularmente durante la programación de los 40 principales, compartiendo con ustedes en los diferentes programas y también con diferentes intervenciones y todo lo demás. Así que, pues seguir pendientes de redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Los 40CR también a través de YouTube, 40CR es nuestro canal. Ya falta menos, el 24 de diciembre es el día que vamos a anunciar el nombre del locutor, del próximo locutor de los 40. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.